Muchos se vienen hablando en estas horas del nuevo plan director de Cariló que promete provocar un quiebre porque representa un crecimiento exponencial de la ciudad pero en el medio está la cuestión del medio ambiente que no se produzca un impacto que rompa con la geografía del lugar exactamente el plan director viene a dar respuesta a una ordenanza que se aprobó hace muchísimos años en el consejo deliberante en el cual se dijo que el momento que se empieza a explotar lo que se llama como reserva de Cariló que en realidad son terrenos privados se haga un plan director si no no se puede empezar a explotar el ejecutivo tomó esa aposta y dijo como encargado del ordenamiento territorial del municipio dijo ok hagamos un plan director se hizo el plan director de decir en Cariló nos ubicamos en la calle Constancia es decir en la calle Dimitrofe de ahí hacia Gésel hay un montón de terrenos que pertenecen a lo que es la localidad de Cariló y son terrenos privados eso hoy se quiere abrir para llamarse comercialmente la nueva Cariló van a ser calles van a ser casas van a ser hoteles van a ser centros comerciales no me parece mal es parte del desarrollo y es parte del decrecimiento eso va a tener trabajo y va a traer un mayor digamos relevancia para Cariló y Pinamar en sí incluso a nivel impositivo a Pinamar le sirve porque va a haber mayor recaudación se duplicaría la recaudación de Pinamar si Cariló crece y yo creo que sí yo creo que sí porque estamos haciendo una segunda Cariló supongo el 40 por ciento del presupuesto de Cariló de Pinamar sale de Cariló entonces sí yo creo que hacienda va a tener una mayor recaudación pues esto es positivo porque vamos a tener mayor economía para diferentes áreas del municipio ahora bien el plan director contempla mayor cuidado de los espacios verdes menor densidad de población pero hay otras variables que hoy se están discutiendo hay variables que quizás uno empieza a pensar a futuro cuando se empieza a trabajar ahí y dice no bueno quizás esta variable no está contemplada paremos la pelota antes que se empiece a explotar y tengamos todas las variables no te digo el 100% porque siempre algo pasa pero tengamos todo bien resuelto para que las reglas del juego sean claras y sea un desarrollo sostenible y no nos encontremos con un que le llaman mediáticamente un ecocidio que yo creo que estamos muy lejos de eso pero la verdad que felicito que haya puesto este plan director en marcha felicito que haya un consenso generalizado en la sociedad en el consejo del liberante y bueno esperemos que evolucione favorablemente y la gente que está esperando para explotar esos terrenos lo pueda hacer de forma sostenible y un marco legal completamente adecuado qué aspectos hay que tener en cuenta para evaluar si ese proyecto respeta el espíritu de Carilo hay que tener en cuenta los espacios verdes hay que tener en cuenta la plantación de árboles que se tiren o sea la ley de pasaje protegido hoy te pide tres árboles cada tres que sean tirados abajo pero a ver la ley de pasaje protegido llega hasta la calle constancia es decir este nuevo Carilo está exceptuado de la ley de pasaje protegido pero sería razonable sería consensuado sería algo dentro del marco de la tolerancia que el plan director contemple matices del paisaje protegido es decir no asfalto sino luminaria pública o si lo quieren implementar por un tema de de orden un tema de lo que fuese que se siga respetando el espíritu del bosque que la tranquilidad se entiende cuando esté en obra no va a haber tranquilidad porque bueno es una obra pero que cuando empieza a funcionar realmente la nueva Carilo como le quieren llamar comercialmente se contemple este se contemple una baja densidad poblacional porque si volvemos a tener una ciudad al lado estamos mal yo creo que eso está contemplado y son variables que están dentro del plan director